¡Suscríbete al canal! No sé muy bien por qué. Ah, claro, que estáis de baja. Travieso y... ¿No era enigma? No. Era un pesado. Y era nuevo. Y era francés. Maito francés. Los iba a meter ya al... No recuerdo, cada vez lo llamo de una manera. La cámara estruja cerebros esta para ver si tienen poderes. Pero no lo voy a hacer todavía. ¿Por qué? ¿Y por qué me he salido del menú de los soldados cuando quería explicar esto? No lo sé. El caso es que todavía no están al máximo rango. Están bastante subidos de nivel. Pero lo que dije, creo que dije en alguna vez que la voluntad subía al matar alienígenas. No, mentira. Sube... Aunque la verdad es que tampoco lo he confirmado. Pero que yo recuerde, si recuerdo bien esta vez. Aunque no habiendo recordado bien la vez anterior. Probablemente me equivoque de nuevo. Suben de voluntad al subir de rango. Entonces por lo menos me esperaré a que suban un rango más todos ellos antes de meterlos a la cámara. Quiero mejorar las posibilidades todo lo posible antes de... Antes de meterlos ahí. Porque al fin y al cabo, hasta que no construya... Vamos a ver... Aquí mismo... La cámara Golop. Que ya la puedo hacer. Necesitaba 10 de Lerio y me dieron 16. Hasta que no construya la cámara Golop no voy a... No me va a servir de nada que tengan poderes, básicamente. Lo bueno es que ya la puedo dejar construyendo. Lo voy a hacer. Una cosa... ¿A qué hablo del satélite? No. Porque me cierro... Lo voy a costar aquí al lado de los laboratorios. Sí, lo cual tiene sentido. 14 días. Vale. Antes de 14 días... Espero hacer una misión. Y esa misión que me dé... Que me suba de rango alguno de los 3 soldados. Y ya meto a los 3 en la cámara esa. Para ver si tienen poderes. Que probablemente lo haga bien esta vez. Los meta en lugar de todos de una. Los meta por orden. A ver si puedo hacer que nosotros vayan subiendo un poco más de... De voluntad. Porque me gustaría poder hacer esa misión. Vale. Ahora, me sobran 120 créditos y no sé qué hacer con ellos. Puedo construir algo que necesite, quiero decir. No, tampoco voy a construir por construir. Firestorm no puedo. El cañón de plasma no lo puedo hacer. No voy a hacer el cañón láser. Me voy a esperar el cañón de plasma porque ya que estoy... Lo hago. Armaduras no necesito ninguna más. Aunque siempre podría construir otra armadura titán por si acaso. Pero no me está haciendo mucha falta. Por una vez ya estoy bien de armas y esas cosas. Lo único que me podría venir bien es otro fusil de francotirador de plasma. Porque de vez en cuando llevo tres campers a las misiones. Y si me sale mal lo que estoy intentando de hacer que la gente tenga poderes... Puede que necesite subir al otro camper. O sea que sí, no me vendrían mal tres campers. O sea, una tercera camper de plasma. Las láser ya no están buenas. Bien, hemos completado esto. Y ahora me están devolviendo el erio. Creo que no tengo nada más que hacer. Es que no he mirado la fundición. No, podría mirarla solo por si acaso. Granadas alienígenas que no voy a usar. O contención de bisb. Que si te digo la verdad tampoco creo que use nunca. Los bisb van a suicidarse. Ah, me los guardo. Necesito ese erio para a lo mejor la pistola mejorada 3 o esto. O esto, ¿qué hace? Ah, puedo aumentar la velocidad de construcción de vehículos. Lo cual ya no creo que vaya a utilizar. Salvo por algún Firestorm más. A ver, la cámara Golop está a punto de construirse y aquí no viene nadie. Aunque parece que vamos a ir nosotros. Es cada mediado de mes cada vez que me llaman estos. Ah, mira, esa reducción del pánico me gusta. Ese dinero también, ya no. Me ha reducido el pánico en Egipto, que son unos cabrones cobardes. Y bien, tengo que llevar a este, obligatoriamente. A Kalimucho también y al travieso. Bien. Creo que estamos en la situación de la última partida de estoy llevando a todo el que quiero llevar. A Pierce a lo mejor no me haría tanta falta llevarlo. Buena idea. Voy a cambiar a este tío por el otro. Venimos en un momento. Y ya hemos vuelto casi. Podría no haber hecho un corte nada más que para cambiar el camper. Pero bueno, tampoco cuesta nada. Lo que estaba diciendo. He cambiado al otro pesado, que ya sé que no va a tener poderes nunca jamás. Por este otro, que a lo mejor en el futuro solamente es sargento. No comprendo los menús. Vamos. Vamos a ver. Solamente es sargento. Aún tiene bastante ruta para subir. A las muy malas, si ninguno de los otros consigue superpoderes, este poco a poco, cuando lo quiera subir a comandante o por ahí, supongo que tendrá más voluntad y a lo mejor le apetece. Así que lo voy a llevar también. No me cuesta nada. Y un camper más no es una unidad que vaya a arriesgar. Aún así, por si acaso, le he puesto la armadura titán. No vaya a ser. Ya que la tengo ahí, se la pongo. Pues eso es todo. Vamos a rescatar a quien coño sea que haya que rescatar. Prepárense para el aterrizaje. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Y no me va a decir que teníamos que rescatar a no sé quién. Creo que ponía antes que había que rescatar a alguien. Creo que el tipo de misiones de rescate, que no me han salido muy bien ninguna. Así que no estaría más de rescatar a alguien. El informe del consejo indica que un helicóptero de reconocimiento ha encontrado actividad hostil en esta zona y parece que ha caído derribado. ¿Qué? No se esperan supervivientes, así que esta no es una misión de rescate. Solo quieren que eliminemos a los alienígenas que haya por la zona. ¿Por qué has dicho precisamente que no es una misión de rescate? Lo juro que el calvo me había... O sea, juro que al lado del calvo ponía misión de rescate. Estaba casi seguro. Ahora, no sé si es que es algún tipo de modificador raro que tiene la misión de que no se espera que sea una misión de rescate y luego se convierte en una misión de rescate o algo raro. No lo sé. Bueno, vamos a empezar como siempre. Vi a lo tuyo. Vamos a explorar. ¿Por dónde es más probable que salgan? Digamos que por delante. O por ahí. Tal vez tenía que haber tirado a ver si me subía ahí arriba. Pero en el siguiente turno lo puedo hacer. Ah, vale. Esta es una misión de estas con aquí un pilar. Vamos a ver. Me estoy yendo de bares muchísimo. ¿Puedo tirarlo encima del coche por curiosidad? No, pero debajo sí. A lo mejor consigo ver más. A lo mejor el coche hace como barrera y se lo pongo por debajo o no. O todo lo contrario y no veo nada. No, pero sí que los veo. Son mutones normales. Bien, fácil, bien. A ver, por orden. Bien. Vamos a colocar a los campers en sus sitios. Por aquí hay muchas zonas elevadas que me interesan. Ahí. El otro camper... Pues... Es un problema el otro camper. Voy a dejarlo por aquí a ver si aparece gente por el otro lado. No. Y ahora es malo. ¿Qué hago? Si avanzo a lo mejor lo ven y me quedo sin cobertura. Me parece que vamos a ir a lo cobarde. Ha resultado ser efectivo. Ahora. ¿Tiramos misiles ya o luego? ¿Me está a puerta? ¿Me puede servir? Espero que esos no me vean. Aunque si me ven... Aún... No tiene que haber movido el camper tal vez. Por si me vieran. La próxima vez no se me olvida, seguro. Vale. Vuelo avanzado aún no lo tengo. O sea que aún puedo volar... Poco. ¿Dónde puedo dejar a este tío? Aquí lo más seguro es que me vayan a ver. ¿O no? No, si estos probablemente vea a estos. Quiero no alertarles. Me gustaría dejarlo en algún sitio decente al... Al asalto para que luego pueda correr y disparar a alguien o capturar a alguien. Pero ahora mismo no promete demasiado. Les vamos a regalar movimiento. Vale. Esta tía se va a venir aquí. Aquí no le veían. Y ahora asalto. ¿Qué hostias hago contigo? Si aquí llegaras a la cobertura, macho... Sería una posición hasta buena. Pero no. Falta un cuadrado, ¿verdad? Falta un cuadrado. Vamos a ver si podemos entrarles por detrás. Ya no saben que les he visto. No parece que se hayan teletransportado, lo cual está bien. Y ahora mira, algo que no sabía. Aunque esta tía esté visible... Ahora no parece haberles dado la alarma todavía. O sea que aún la puedo hacer invisible otra vez. Claro que va a ser tontería hacerla invisible ahora mismo. Luego los voy a descubrir en el siguiente turno. O sea que se va a descubrir. Ahora, ninguno de ellos estará en guardia, ¿verdad? No hay ningún berserker, son solamente mutones. Bien. Bien. Tenemos la ventaja. Ahora. Vamos a ver. Si envío al asalto para allá, se moverán falsamente. O sea, tendremos que dispararles primero. Y la forma de disparar primero es... A ver, ¿cómo podemos causar el máximo daño toca pelotas? Ah, los coches les han dado lo mismo. Y ahora es cuando se mueven. Los otros no se han dado cuenta todavía. Ah, ahora sí. Bien, vamos a empezar por orden. El otro camper nuevo, que me interesaría subirlo. ¿Puedes matar a alguno? Eh, vale. Esperemos que ese. Bien. Bien, bueno, ya has hecho algo. Ya está bien. Ahora, vamos a ver quién más se puede llevar muertes que no sean las que se llevan siempre las muertes. Tú, Calimocho. Estaría bien que no te estoy subiendo una mierda. Pero, qué porcentaje más patéticos. ¿Alguien me explica por qué veo a este que está a tomar por culo detrás de una valla mejor que a este? Está en el lado incorrecto del coche. Hasta 8 de daño, si cuela, cuela. Vaya por Dios. O sea, tendría que dar un toque de vida, claro. Bueno, a ver. Tengo las dos campers todavía. Ya esté con la escopeta. Y ya está. Vaya, menos gente de la que pensaba. Pero sí. Vi y Separ son dos muertes. Las que yo quiera, además. Espérate. Primero, tal vez, voy a... Uh, ese tío está muerto. Voy a probar primero con Vi, que tiene menos visión. Efectivamente, solo voy a dos. No quiero robar a alguno que pueda matar. Con Vi con la otra. A ver. Esta de aquí solo lo bebí, porque la otra no lo va a ver con el ángulo que tiene. No tiene que regastar golpe crítico, pero bueno. Tampoco es que vaya a ser una diferencia. Doble toque mata a ese otro, hazme el favor. Ah, sabía que alguno tenía que fallar. Con un poco de suerte... No, no hemos prendido fuego a esto. Esperaba poder prender fuego a esto y que explotara. Y me los llevara. A ver, que son mutones, pero aún así son toca-pelotas. ¿A quién puedes matar? Tú. Tenías uno por aquí con 100%, ¿no? Que me gusta mucho. Y aquí otro también. A ese tío no lo voy a matar, tiene un toque de vida. Vamos a ir a por gente importante. Y el otro es... Este de aquí. Ahora, travieso. Este tío está un poco en medio, el otro tiene nada más que un toque de vida. No sería muy descabellado irnos a su lado y matarlo. Vamos a ver a cuánta más gente va a haber. Ah, no, solo a ese. Lo he dejado bastante descubierto, pero... Tiene armadura pesada. Lástima no haber dejado a nadie en guardia, pero... He tenido que intentar matar con el resto de gente. A ver. Cobertura completa. Vamos a ver cómo de falso me da. Ah, no lo he intentado. Y resulta que sí que... Estaba ardiendo ese coche. Lo cual no lo sabía, pero vale. Tenemos una muerte gratis. ¿Quién lo quiere? Yo creo que Calimocho debe estar a punto de subir, ¿no? Aunque me gustaría que subiera... Vamos a ver, vamos a llevarnos bien. Me gustaría que subiera este. Porque es el que más voluntad tiene y un poco más de voluntad no estaría mal. Pero no, creo que... Creo que Calimocho tiene que... A lo mejor travieso ya sube por la muerte que ha hecho. Ah, no sé si suena la flauta. Tú no eres Calimocho. Me has engañado, cabrona. Había contado mal los tabuladores. Vale, ya te has puesto en la posición justo en la que podría ir la otra también. Vamos a ver si aquí... 49%. 49%. Prácticamente una moneda al aire. Y falla. Porque mis monedas solo tienen cruz, por lo visto. Ah, coger mejor posición. Vamos a ver si vemos a más gente. Es una misión de no rescate. Tiene que haber gente aquí detrás. Para el próximo turno lo miro. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver si puedo matar con este otro. Estoy intentado de tirarle un misil, pero es que no debo. Voy a no arriesgar demasiado. No lo mato. Si no lo mato... Quiero guardarme el misil, porque el misil puede ser varias muertes de una. Y eso es mucha experiencia. Si no lo mato con este, que era lo que estaba planeando. Vamos. Podría capturarlo. Tres mutones más. Parece que nos lo regalan. No tiene que haber movido a Sephar, porque el movimiento gratis de estos... Me la va a joder. Voy a capturarte. No es nada personal. Ahora tengo una cobertura de mierda. Joder. Tengo a este camper que no ve nada. Vamos a arriesgarnos y moverlo aquí. Momento. Qué cabrona, vale. Pero te puedo disparar con la pistola. Que algo es algo. Ahora, vi, dime que ves a alguien. Ah, también te he movido a ti sin querer. Vaya putada. Eso ya no me... Eso ya no me acordaba yo. Aún así, por si acaso... No sé si dispararé o no. Pero si no disparo, por lo menos estaré seguro. Vale, tenemos un 65 y un 65. Puede colar que les dé. Pero no los voy a matar. Y tú... Con la pistola... No sé por qué ahora ya no los ves. Quédate en guardia. Tú le das a alguien. Si le das, bien. Vale, cuatro. No es mucha vida, pero algo es algo. Y... Oh no, la he hecho visible. Vamos a ver. Porque evidentemente van a venir a por este. Bien, uno ha fallado. No... Me gusta lo que acaba de ocurrir. Ah, mira, te dejé en guardia. Por lo menos que se lleve algo de daño. Como esté ardiendo el coche donde está su vía separa encima va a ser divertido. Y por divertido quiero decir nada en absoluto. No están haciendo gran cosa. Joder. Se han abonado al 8 de daño, eh. Vale, a ver, a ver, a ver. Efectivamente. Mira, si es que ya me lo sabía yo. Hijo de perra. ¿Sabes quién se va de ahí? Tú. Puedes irte volando a algún sitio bueno. Me parece que con el gancho no nos vamos a poder flipar, ¿no? Una auténtica lástima. Bueno, pues vamos a tomar posiciones para después. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ver lo que podemos encontrar por ahí, por los límites de nuestras posibilidades. Bien. Y ahora, tú también estás demasiado cerca porque este coche explotará también. No se ha puesto ninguno en guardia que yo haya visto. Tú. Joder, de verdad que me gustaría matarte pero no hay huevos. ¿Por qué tengo tan poca visibilidad? Tendría que haberlo dejado en guardia. Qué mala puntería, hostias. Y tú, B, claro. Ves nada más que a uno y da gracias. No, no, no. Pero espérate. Ahora ya puedo usar armas de verdad, ¿eh? Las mismas posibilidades. Aldi Mocho prácticamente tiene este tío en el bote, vamos. Lo malo es que le están vigilando. Tú. Le he gastado el correr y disparar. Porque soy una persona inteligente y que toma decisiones... ...bien consideradas. Ahora, Calimocho, movilidad. Ah, espérate que tengo este otro también. Joder, pero vamos a ver, ¿tú no eres francotirador? ¿Dónde te han dado el título? Lo dejaré en guardia. A ver, ¿dónde está Calimocho? Aquí. Movilidad, no lo suficiente para ver a este tío de aquí, que era lo que quería. Así que tendremos que jugar a poner a la gente en guardia. A ver, esta cobertura va a ser buena si matamos a ese. 74%. Sí, no, lo tengo que matar con esta. Estaba pensando en dejarla en guardia y atacar con este. Pero para atacar con este tendría que dejarlo sin cobertura. Entonces ya dejarla aquí en guardia no sería tan bueno. Venga, mátalo, pero mátalo. Mi gente es estúpida. B, por lo menos mata al tuyo. Con menos porcentaje. Y sin embargo ella sí que sabe. Vale. Esto es malo. He dejado en guardia al campero. En teoría debería cubrir a este tío para que no se mueva de ahí. Supongamos que funciona. De todas formas no creo que me maten. Me quitan 8 de vida. Todo el mundo tiene más de 8 de vida. Siempre y cuando este mate a este. Lo vas a matar. Y con doble toque. 52% por 2 debería... Debería poder... Debería matarlo, vamos. Bien. No ha fallado. A ver cuántas cosas explotan. Vamos, camper. Haz algo. Por una vez. Menos mal. Han recuperado la vista. Bien. Todo ha salido como había planeado. No ha sido nada accidental. Y ahora... El gancho llega aquí arriba porque me gustaría llegar a... Joder, cámara. Cuánto tiempo sin llevarnos mal. No llega, pero... Si me muevo, sí. Vamos a dejar a separa aquí arriba. A ver si podemos... A ver si pudiéramos llegar. Mira, me he encontrado otros 3. Y ahora con el gancho, ¿dónde nos podemos poner? Aquí. Perfecto. ¡Gancho va! ¿Hay alguien más? Hemos localizado los restos del helicóptero derribado. No hay señales de vida por la zona. Estás insistiendo mucho en no ser una misión de rescate. Este tipo de misión no me salieron nunca. No me entiendo muy bien. ¡Hombre! Me acabo de dar cuenta que tenemos un misil sin castar. Espérate un momento. Que tú aún tienes que hacer algo en esta partida. Voy a comprobar la distancia. Vale. Tenemos que debilitarles un poco y luego va el misil. Ahora. Como no los vemos... No se van a mover. Aunque por si acaso voy a avanzar poco a poco. Poco a poco. Sin prisas. Tú no. Tú tienes todas las prisas del mundo. Quiero investigar esta otra zona que aún no hemos mirado. Porque aún puede haber gente escondida aquí detrás. En alguna parte. Mejoraría que había movido un paso más hacia allá. Pero, a ver. ¿Llega el escáner de batalla? No. Ahora me he bloqueado el tiro del escáner. No. A lo mejor aquí hay alguien. A lo mejor le he dado al botón que no era. También. El escáner en funcionamiento. No lo parece. Pero no lo puedo asegurar. Vale. Tú asalto. Tienes ya. Corre y disparar. Lo cual es bueno. Para el siguiente turno. Mierda. Los he visto. Pero no pasa nada. No pasa nada de nada. Tienen 5-8 de vida. Tienen 5-8 de vida. Pasa algo. A este tío lo podrían matar si se ponen. Y eso no me gusta. Vamos a gasearle. Vale. Y tú, camper. Quédate en guardia. Porque ahora tengo a todas las campers sin poder proteger. Y este tío no va a ver nada. O sea que... Tengo que... Esperaba no verlos. Te voy a suponer que no lo matan. Ah, mira. Está yendo por el otro. Entre comillas, bien. ¿Qué descanso se va a pegar la gente? Bien, en guardia. Eso no me importa. Tengo un asalto. ¿Y dónde se ha metido el tercero? Bueno. Voy a penetrarle el ojete al que está en guardia. Solamente por deporte. Pero me falta uno. Espera un momento. A ver, la gente... Tú no ves a nadie. ¿Por qué no ves a nadie? Y yo tampoco. Bien, estoy sin francotiradores. Lo cual es divertido. Ahora. Joder. Es que estoy sin francotiradores. Me gustaría tirar un misil. Pues que no lo va a matar. Me gustaría haberlo matado con el misil. Podría... Podría... Aún puedo hacer una cosa. No disparas el misil todavía. Vamos a probar una cosa. Corro a posición de tiro. Uno de estos va a morir. Porque no puedo evitar que esto los mate. Ahí va. Espérate un momento. Espérate un momento. Estoy pensando. Voy a debilitar al... No, no, no. No, no, no. Ups. Aún puedo calcular el lanzamiento del misil. Digo, voy a dejar... Voy a matar a uno. Debilitar al otro. Tirar el misil. Un momento. Reflejos relámpagos solo funcionan una vez. Ahí he tenido un poco de suerte. Aunque no había visto yo de ninguna manera que este se había puesto en guardia. Vale, vamos a ver. Uno está muerto. ¿Cuál me cae peor? Tú. Ahora. Por lo menos nos hemos gastado la guardia a todos. ¿Cómo es posible que no los veas? Voy a suponer mucho. A ver, a ver. Espérate un momento. Cámara. Ahí. No, no. ¿No los ve? Pero bueno. También no lo he visto últimamente. Quería dispararle con la pistola a este para quitarle un poco de vida y luego lanzarle el misil. En mi cabeza era un buen plan. Ahí no puedo dejarla en guardia con la camper. Tendré que dejarla en guardia con esto. Vale, vamos a ver. Aún hay más cosas que se pueden hacer. Cali, mocho. ¿Tú has llegado a matar a alguien o has fallado todos los objetivos? Tú creo que has fallado todos los objetivos, ¿verdad, cabrona? No te puedo dejar sola. No lo va a llegar a ver. Yo creo siquiera. Que los campers no vean nada es un problema. Y voy a ver si lo puedo solucionar. Aunque sea para el siguiente turno, porque en este turno evidentemente ya no van a hacer nada. A ver, el misil está... Vamos a ver. ¿Por qué he dejado...? No, no lo verás con la pipa, ¿no? No. Acá tengo guardia. Vamos a ver. Que aún... Aún me pueden quitar bastante vida. 7 y 7, 14. 10, 12 de vida tengo. Si se centran los dos en ese, ¿le podrían matar? No esperaba que... Digo, vale, esta tía lo verá con la pistola. Está en una posición cojonuda, pero no. La posición cojonuda ha resultado ser una mierda. Necesito que tú... Tú... Dispares. Bien, por lo menos lo ves. Necesitaría que le acierte. Pero no ha dado un tiro bien. Ni uno. Lo malo del cohete es que solo hace 6 de daño. Tienen más de 6 de vida. Lo bueno es que creo que les puedo dar a los dos. Lo malo es que a lo mejor me cargo la estructura donde está Sepa. Es que no puedo hacer otra puta cosa. Literalmente no puedo hacer nada. Dispara el misil. Estoy haciendo click. Dispara el misil. No me hagas mover el objetivo que luego lo cambio de posición. 6 y 6. Efectivamente están a 2 de vida. Y eso me va a joder. No mueras. El juego no sabe qué hacer. No dispares. Haz cosas que no sean disp... Está disparando. Ah, claro. Claro, hombre. Hazle 10 de críticos si no pasa nada. Lo mata. Lo va a matar. Ah. Ah. ¿Sabes revivir? No me lo puedo creer. Vamos. No me lo puedo creer. ¿Qué porcentaje llevo de gente que se queda en estado 3? Solamente 3 personas se han quedado en luchar por su vida. Un momento. De hecho... ¿Tú no es la tercera vez que te puedes... Que te quedas en estado de luchar por tu vida? O eso le va a bajar la voluntad, me parece. Ah. Qué putada. Yo ya no cuento con que se queden en estado de luchar por su vida. Nunca se queden en estado de luchar por su vida. Los mucapullos se mueren todas las veces que pueden. Vale, vamos a ver. ¿Por qué mis misiles no quitarán más? Ah, si puedo matar contigo. Ah, si cuela, cuela. Están ciegos, eh. Pero ciegos. Las campers esta vez sí que ven cosas. O sea, bueno, salvo tú. Separe. No sé qué mierdas te pasa. Anda, mira. Tú podrías matar a alguien. Inténtalo. Estrénate. Está muerto. Ahora, no puedo confiar en que no haya más alienígenas. No me queda fantasma. ¿Dónde está Calimocho? Aquí. A Calimocho la voy a ir acercando para allá. Porque la voy a intentar revivir de todas formas. Aunque, a lo mejor si es el último alienígena, termino ya la partida y revive de todas formas. Pero, no quiero arriesgarme. Que luego pasa lo que pasa. Tienes la pistola bien. Vale, ahora te vamos a enseñar a ver a los putos alienígenas cuando están debajo tuyo. Está ahí. Ahora di buenas noches. La verdad es que no me puedo confiar. La gente aún me la lía parda. Pero, digo, estos están muertos ya. Pero los putos mutones aún saben pelear. Vale, no ha pasado nada. Espero que no haya perdido voluntad. Va a haber perdido voluntad. Subiré de rango por lo menos al haber estado en estado de lucha por tu vida. Calimocho sube. Nadie sabe por qué, pero no ha acertado una. Y Enigma ha subido. Vale. Este no ha subido de rango. Interesante. Interesante. Bueno, por lo menos, oye. Voluntad 80. Bien. Me gusta más que 73. Ahora. Drojas o humo denso. Ah, no tenía humo denso. ¿Aumentar la voluntad temporalmente me servirá? No, no, no. Es temporalmente. Voy a utilizar el humo denso. Creo que es mejor. Y tú, pues, ponte el radar. Sí, el disparo incapacitante no lo he llegado a usar nunca. La gente se muere. Antes que el disparo incapacitante me sirva para algo. Bien, hemos ganado cosas. Y tengo que mirar... Estaremos observando. ¿Cómo? A ver, travieso. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, bueno, claro. Llevas de baja macho todas las partidas, ¿eh? Llevamos pleno. Le ha bajado la voluntad. Bien, bien, bien. Vale, pues aquí me acabo de joder un poco a mí mismo. Cuando están a punto de matarlo, les baja la voluntad. En serio, no sé si eras tú, pero algún soldado revivió ya dos o tres veces. Creo que es este. ¿Cómo es posible que tengas algo de voluntad siquiera? Al travieso ahora ya a lo mejor me he jodido. Pero ahora Enigma también ha subido, ¿no? ¿Cuánta voluntad tiene? 64. Poco a poco va subiendo. Aún puede que haga algo. De todas formas, no voy a meter a la gente... Me lo voy a... Vamos a ver. La cámara Golov viene en seis días. ¿Qué le den por culo? El próximo día sí que es ya, seguro que sí. Voy a meter a los dos que tienen... Bueno, voy a meter a Kalimocho. A ver si tiene poderes. Porque 80... No sé yo si le va a subir mucho más. Sí, le subirá más, pero... Quiero esperarme... Al fin y al cabo, vamos a ver. El Franchute Asqueroso no ha subido todavía de rango. Y ese tiene ya 80 y pico. Va a ser más de 80 cuando lo... Cuando lo meta. O sea que... Tendrá bastante más voluntad. Yo creo que tendrá más probabilidades el pesado de tener poderes. Así que en el próximo capítulo meteré a Kalimocho. Y si cuela, cuela. Y si no, pues... Después de otra misión más... Meteré al pesado, ¿vale? Y el pesado ya miraré a ver si le dan poderes o qué. Y si no, pues... Ya tendremos que retrasarlo lo máximo posible. Pero bueno. Vamos a cortar aquí. En el próximo capítulo intentaremos ya medrar con los poderes otra vez. A ver si no me matan al que le den los poderes esta vez. Venga. Nos vemos entonces. Hasta luego.